China, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, es un país lleno de contrastes, historia y modernidad. Con una gran diversidad cultural y un impresionante crecimiento económico, este gigante asiático sigue sorprendiendo y fascinando al resto del mundo. Hoy vamos a descubrir 20 curiosidades que te harán entender mejor cómo es la vida en este país. ¿Sabías que el chino mandarín es el idioma más hablado del mundo? Con más de mil millones de hablantes, es el idioma oficial de China y uno de los seis idiomas oficiales de la ONU. Aprenderlo no es fácil, pero si consigues dominarlo, te abrirá muchas puertas. ¿Sabías que China es el mayor productor y consumidor de arroz del mundo? Este cereal ha sido el alimento básico durante milenios y no es raro ver grandes extensiones de campos de arroz por todo el país. El arroz no solo es un alimento, se trata de una parte esencial de la cultura china. ¿Sabías que en China la vida es en gran parte digital? La tecnología está profundamente integrada en la vida cotidiana. WeChat, por ejemplo, es mucho más que una aplicación de mensajería. Se trata de una plataforma donde puedes hacer prácticamente todo, desde pedir comida hasta pagar impuestos. ¿Sabías que la gran muralla china no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un símbolo de la perseverancia del pueblo chino? Con más de 21.000 kilómetros de longitud, fue construida para proteger el imperio de las invasiones. Y en la actualidad es uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo. ¿Sabías que durante décadas China implementó la política del hijo único para controlar el crecimiento de la población? Aunque esta política terminó en 2015, su impacto aún se siente a día de hoy. Y es que existe toda una generación de hijos únicos que han crecido con una gran presión tanto social como familiar. ¿Sabías que en las últimas décadas China ha experimentado una urbanización masiva? Ciudades como Shenzhen pasaron de ser pequeños pueblos pesqueros a convertirse en metrópolis de millones de habitantes en solo unas décadas. Esta rápida transformación ha cambiado radicalmente la vida en China. ¿Sabías que el Año Nuevo Chino es la festividad más importante del país? También conocido como el Festival de Primavera, marca el inicio del nuevo Año Lunar y es un momento para reuniones familiares, fuegos artificiales y el famoso Sobre Rojo, un sobre que contiene dinero como símbolo de buena suerte. ¿Sabías que China ha sido pionera en el sistema de bicicletas compartidas? Y es que estas bicicletas están por todas partes, listas para ser usadas con solo escanear un código QR. Se trata de un medio de transporte ecológico y eficiente, y una gran alternativa para ciudades con tráfico denso. ¿Sabías que la ópera china, con sus trajes elaborados y maquillaje dramático, es una de las formas de arte más antiguas del país? Existen varios modelos de ópera, siendo la más famosa la ópera de Pekín. Cada actuación es una combinación de canto, danza, artes marciales y la narración de historias antiguas. ¿Sabías que en China, el respeto por los ancestros es un valor fundamental? Muchos hogares chinos tienen altares dedicados a sus antepasados, y es muy común hacer ofrendas en festivales como el Día de los Difuntos. Conocido popularmente como Qingming. ¿Sabías que China ha experimentado uno de los crecimientos económicos más rápidos de la historia reciente? Desde las reformas económicas de los años 80, el país se ha transformado en la segunda mayor economía del mundo. Impulsada por su capacidad de fabricación y su mercado interno en expansión. ¿Sabías que la gastronomía china es increíblemente diversa? Cada región tiene su propia cocina característica, desde el picante de Sichuan, hasta los dumplings de Shanghái. Para los chinos, la comida no es solo una necesidad, sino un arte y una forma de vida. ¿Has escuchado hablar del confucianismo? Se trata de una religión y filosofía política, que pone énfasis en la ética y virtud individual para alcanzar una sociedad y gobierno estable. Fundado por Confucio hace más de 2.500 años, sigue influyendo profundamente en la sociedad china. Sus enseñanzas sobre la moralidad, la familia y el respeto, han moldeado la cultura y los valores sociales en China hasta el día de hoy. ¿Sabías que los mercados nocturnos son una parte vibrante de la vida urbana en China? Aquí se puede encontrar de todo, desde deliciosos bocados callejeros, hasta productos únicos. Estos mercados son el lugar perfecto para experimentar la cultura local y probar nuevas comidas. ¿Sabías que China está reviviendo la antigua Ruta de la Seda? Su ambicioso proyecto, La Franja y la Ruta, tiene como objetivo mejorar las rutas comerciales entre Asia, Europa y África, conectando continentes de manera similar a como lo hizo la antigua Ruta de la Seda. ¿Sabías que la medicina tradicional china tiene un gran impacto a nivel mundial? Métodos como la acupuntura, la moxibustión y las hierbas medicinales se utilizan no solo en China, sino en todo el mundo. ¿Sabías que el ajedrez chino, conocido como Xiangqi, es un juego muy popular en China? Jugado tanto en parques como en clubes, es un juego de estrategia similar al ajedrez occidental, pero con reglas y piezas diferentes. Para muchos chinos, jugar una partida es la manera perfecta de pasar una tarde. ¿Sabías que la presa de las tres gargantas es la planta hidroeléctrica más grande del mundo y un símbolo de la capacidad de ingeniería china? Aunque ha generado mucha controversia debido a su impacto ambiental, esta planta hidroeléctrica es una pieza clave en la generación de energía para millones de personas. ¿Sabías que el acceso a Internet en China es muy diferente al del resto del mundo? ¿Has escuchado hablar del gran cortafuegos? Esta red de censura y control restringe el acceso a muchas plataformas occidentales, como Google, Facebook y Twitter, dando lugar a la creación de sus propios buscadores y redes sociales. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las curiosidades de China. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo sobre este increíble país. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo. ¡Suscríbete al canal! Hasta la próxima, Curiosos. ¡Suscríbete al canal!